Hemos dicho que no se va a regresar a clases hasta que tengamos semáforo verde. Esa es la primera condición, porque el semáforo verde implica que el sector salud ya levantó las restricciones sanitarias. El segundo momento lo decide cada estado, lo decide el gobernador del estado, junto con el sector educativo y la autoridad local, dependiendo de las condiciones particulares de cada estado y dependiendo de las condiciones también de las localidades. Porque hay muchísima variedad y podría ser que en un lugar como Torreón estuviera en verde, pero en frente Gómez Palacio estuviera en rojo y entonces no necesariamente sería una decisión inmediata abrir las escuelas. Una vez que están en verde y que el gobierno local decide abrir las escuelas, hay todo un protocolo que ya hemos explicado de nueve intervenciones para el regreso a clases. Si la pandemia durase más tiempo, pues entonces vamos a mantener Aprende en Casa el tiempo que sea necesario. Y lo que sí va a suceder es que al mismo tiempo van a convivir las clases presenciales en algunos estados con la educación a distancia en otros estados. Y es por ello también que el regreso a clases para las familias va a ser voluntario. Si algunas madres o padres de familia consideran que no deben de enviar a sus hijos a clases por la razón que ellos determinen, van a poder seguir en la educación a distancia. Entonces, estamos preparados para que eso suceda de esa manera y vamos a mantener el programa todo el tiempo que sea necesario hasta que el último estado de la República esté ya en verde, se haya decidido abrir las clases y tengamos la educación presencial.